Y suena el teléfono a las 2 y media de la mañana y era él, me dice un momentito, mamá, voy a llevar yo la bandera de Chile, estoy súper nervioso, te corto porque no puedo seguir hablándote, chao, chao, eso fue. Es como de Miami. Caminaba en viña y paraba el tráfico. Yo creo que debe ser una suegra espantosa. Como yo he visto, como ha hecho la carrera el Nico fue con una ayuda tremenda de su mamá. Ahora ella brilla con su propia luz, no con la luz de su hijo. Me encantaría que se volviera a enamorar y encontrar un amor que realmente la quiera. Yo la verdad que estoy acostumbrada así sola ya, sobre todo cuando una persona no tuvo otra pareja, como en mi caso. Dueña de un carisma único, Sonia Frid, la emblemática mamá de Nicolás Mazú, la tía de Chile y la suegra top ten del pueblo. Una vida de triunfos y también de penas. Desde que alentaba a su hijo, ubicada en las tribunas, nunca ha dejado de llamar la atención. Pocos saben que con apenas 16 años de edad, ya debutaba con luces propias en las pasarelas de su querida ciudad de jardín. Había sido modelo o como reina de belleza en algún minuto. La Sonia éramos amigas por todos los 10, 11, 12 años y la Sonia los días sábados por almuerzo se iba a la peluquería. A esa edad. Y ella andaba con faldita, con pollera escocesa, blusita, taquitos. No, me encantaba estar totalmente fashion, de todas maneras. Y veo que viene un gallo manejando, manejando, manejando y fijándose en la Sonia. Y, 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 y enfrentó en Chocó por estarla mirando. Había una pareja incógnita que te llamaba por teléfono para ofrecerte participar en el Miss Chile. Dije que no, no me gustaban tanto las luces todavía. Con apenas 21 años se casa con el único hombre de su vida, Manuel Mazú. Del matrimonio nacieron Jorge Andrés, Nicolás y el menor, Stefano. Me casé muy joven. Tuve seis años de pololeo. Con el que después fue mi marido, digamos. Fue con la única persona, digamos, que, que, que anduve. Entonces la Sonia ha sido y sigue siendo para mí el motor, no solo de Nico, de esa familia entera. La Sonia Freund, para mí, Gusto es la típica mamá aprehensiva, que está encima de los hijos, muy preocupada y que lamentablemente se ha dejado un poquito de lado después de eso. O sea, para mí todo era, o sea, me casaba para, para estar con mi marido y con mis hijos, la casa. Y eso era todo mi entorno, nada más, mi familia. Y así fue. O sea, yo no iba a juntarme con una amiga, ni salir, nada. Yo era de la casa. Sería su hijo tenista el que demandaría el máximo de sus atenciones. A medida que el Nico iba escalando posiciones, su presencia se hizo indispensable, conocida y distinta. Nacía así la figura de la emblemática tía Sonia. Su look nunca pasó inadvertido. Siempre la Sonia, siempre la Sonia, apoyándolo, incentivándolo, acompañándolo, llevándolo, trayéndolo. O sea, fue parte fundamental en la vida del Nico. Tengo noción, mi mamá ha luchado por su hijo de una manera increíble. Me acuerdo a mi mamá a los 11 años golpeando puertas en viña para poder pedir oficio, para poder viajar y esto, y se la jugaba. Siempre me acompañaba hasta el último día. Iba al Mercurio, al paraíso, y entregaba fotos de mi hijo que creyeran en él, que es una persona que lo quiere tomar en serio y que necesitamos apoyo. Ella vivía las penas y las alegrías de Nico como si fueran propias. Obviamente que pasa la cuenta y tuvo su época difícil para ella. Era tensión todos los días, los partidos, sufría mucho. A veces cuando no podía ir, tenía que esperar las llamadas. Era un dolor de guata, me paseaba cuando ganó las medallas. Igual fue súper angustiante. Una madre muy preocupada y también siempre muy luchadora, que siempre creyó en mí. Repentinamente, comienza sin quererlo a acaparar las portadas de los medios. La tía Sonia también era para muchas fanáticas la suegra de Chile. Este pueblo es un pueblo opaco, somos grises, somos fome, andamos todos con carepotos. La tía Sonia es de esplendia. Siempre anda bien vestida, bien peinada, bien producida, bien maquillada. Y eso te demuestra tu espíritu. Tiene un espíritu alegre y eso me encanta. Yo valoro mucho el look de ella. No sé si me gusta, yo creo que no me gusta de hecho. Pero lo valoro mucho, o sea, creo que es más, lo defiendo. Porque me parece que es una propuesta, una propuesta de individualidad que es válida. Ella hace su ropa, va a patronato, compra pedazos de tela, se hace las blusas. No, sí, es muy chona, es muy chona. Y los periodistas yo creo que empezaron a decirle tía Sonia, para no decirle señora Sonia, porque ella no es una persona tampoco tan de protocolo, no sé cómo llamarlo, sino que ella es relajada. Porque entraba a la cancha Marcelo con Nicolás, y por supuesto, los aplausos, pero entraba la Sonia y era ovación. Todo el público parado gritando tía Sonia. Que yo debería haber patentado al tía Sonia, porque no, 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 no dice nada, porque ahora todos son tías. Ella era una mujer hecha y derecha, y yo era todavía, estaba ahí, era como que estaba empezando a ser hombre. Oye, tenemos entendido que ustedes llegaron esta mañana junto a Waldo Martínez, con Nicolás Mazú. La tía Sonia también era para muchas fanáticas la suegra de Chile. Puro prejuicio, y lo recalco, y ojalá lo pongan, porque esto es de puro prejuicio, es como lo que uno ve, yo creo que debe ser una suegra espantosa. Todas las chiquillas jóvenes andan como moscas así al lado de ellas, porque obvio que es una potencial suegra. Siempre hay como un mito que mi mamá me dice con qué tengo que salir y con qué no. Yo muchas veces a mi mamá ni le cuento con qué estoy saliendo. O sea, después de mucho tiempo se entera hoy, supe que estoy saliendo con alguien. No soy muy de contar mis cosas. No, yo creo que cualquier mamá nomás quiere que su hijo esté bien. Trato de ser lo más cordial, claro. Pero cuando ya veo que hay algo que no me gusta, también se nota. ¿Se nota o lo dice? Se nota, se nota. Y cuando es necesario decirlo, si me preguntan, lo digo. Un acontecimiento la marcaría para siempre. Febrero del 2012, Gala Festival de Viña del Mar. Sonia junto a su hijo menor desfilan radiantes por la alfombra roja. Y los comentaristas de turno, Luciano Brancoli y Jordi Castel, le critican su exceso de peso y le recomiendan una liposucción. Escándalo total en la farándula nacional. Si ella está con unos kilos de más, unos kilos de menos, da lo mismo. Yo creo que habla de una intolerancia espantosa en este país. Cuando un hombre se refiere así de una mujer, le digo, esta persona no lo pasó bien cuando cabro chico. A ella lo que le acomoda y lo que ella siente que se ve bien, eso se lo pone. Ella le bajó absolutamente el perfil al tema. Ella no quiso sacar provecho de eso. Yo estaba feliz con mi hijo en la gala cuando me entero de lo que había dicho, de lo que habían comentado Luciano Brancoli. Si él pretendía hacerme daño, me hizo pasar mal rato. Bastante molesto porque creo que atacó a la persona más que el vestido o las cosas que tenía que haber criticado él. Yo respondo que lo que hizo él es un poco hombro. Un orgullo que podría algún día compartir con mis hijos y decirle a la cara que estoy en la historia de este país. El gráfico. Mucho más de lo que soñé y a los nueve años cuando ponía mi raqueta por primera vez. Después de tantos años para estar metido en esto, representando a Chile, gritando ahí por Chile. Por Dios que va a faltar. Va a ser mucha falta esto. Noviembre de 2013. Nicolás Mazú se retira definitivamente del tenis. En su honor se organiza una gala de despedida en la cual están presentes los mejores tenistas del mundo. Lo que hace años era un secreto a voces, queda en evidencia. Sonia llega a la cena acompañada de un hombre que no era precisamente su esposo Manuel. Hace cinco años que ya todo había terminado. Me parece interesante que la acompañe un varón siempre. Ahora ese varón puede ser su estilista o puede ser una mamá. Da lo mismo. Ahora ella estaba separada hace diez años. Porque eso se puede contar porque ella lo ha dicho a vos cantante. Ya llevaba mucho tiempo separada. Mi única relación, mi única pareja que tuve. Sí, pues tú por olías. Más de muchos años. Y después yo estuve casada en realidad, treinta y cinco años. Porque él parecía no estar casado. Veníamos hace tiempo mal. Hace tiempo. Lo que pasa es que siempre en matrimonio la procesión se lleva por dentro. La gente de afuera cree que todo anda perfecto, que todos somos felices, que se yo. Pero lo único que saben que andan mal es el mismo matrimonio. ¿Hay mucha mala onda todavía, tía Sonia? Estaba preciosa la despedida de mi hijo. Hermosa. Sí, me imagino. Sí, nos contaron. Pero las palabras de Manuel. Él es dueño de decir lo que quiere. Yo estoy en otra. Y después de cuatro años de separada, tiene pleno derecho a llegar a una gala sola, acompañada. Y al final no me di el tiempo como para mí. Porque no, a lo mejor era, era mi preocupación como siempre era la casa, los niños. Hoy Sonia Frid día a día sigue haciendo noticias. Ya no desde las tribunas alentando a su hijo, sino desde los escenarios en el café concert somos o no somos amigas. Yo primero les tenía miedo. La verdad que son dos mujeres fuertes de la televisión, pero la Pata y la Raquel me daban como miedo meterme ahí, era como meterse los pies en los caballos. Yo creo que hay un tema súper interesante. Está vigente ahora por sus propios méritos. Y eso tampoco lo habíamos visto. Ahora ella brilla con su propia luz, no con la luz de su hijo. Ahora ella es la Sonia y trabaja en un café concert y la gente le aplaude a ella, no al Nicol. Me parece fantástico. Cuando vino ella aclaramos algunas cosas que alguna vez habían dicho y ya con eso me sentía aliviada. Y yo le dije al tiro, le dije, Pate, cualquier cosa que no te guste, a mi jefecita, que me lo diga al tiro. ¡Los papas! ¿Quién estaba en la jefe? ¡Ay, eres como un jefe, mamá! ¡Ay, sí, un poquitito! Yo creo que la Sonia está dispuesta a abrir su corazón y volverse a enamorar, lo cual nos encantaría a todas. Nosotros las que estamos en el escenario, nos encantaría que tuviera una pareja, de hecho, ella tiene pinche, o sea, digamos, a pinche salen. Ha tenido oportunidades, a mí misma me han pedido, quiero conocer a la Sonia, y ella es un poco, se resiste. Yo creo que también tiene que ver con su experiencia. Si llega, bienvenido sea, pero no es que yo ande buscando, ni metiéndome en internet a buscar, desesperada, pareja, no. ¿Y no ha habido nada?